Hola, un saludo muy especial para ustedes, estudiantes del seminario Estrategias Comunicativas para la Construcción de Ciudadanía, de la décima versión de la maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Santa Cruz. Soy Juan Camilo Jaramillo, comunicador, especialista o experto en Comunicación Estratégica y en Comunicación Pública. Hace un par de días, la profesora de ustedes, Mónica Villanueva, a quien además le envío en estos tiempos de aislamiento social un fuerte abrazo virtual y mi felicitación por el trabajo que hace con ustedes, me comentó que van a abordar la lectura de un texto mío sobre la participación, las competencias que deben formarse para la participación, que deben desarrollarse en las personas para la participación. En realidad, este texto tiene su origen en una construcción que empezamos a hacer en el año 2003, cuando realicé una consultoría con la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETV, para el diseño de su plan estratégico de comunicación. En ese momento, ETV estaba afrontando el reto de la migración de la telefonía análoga a la telefonía digital y necesitaban iniciar una enorme conversación, lo más incluyente y participativa posible, con su planta de personal que era muy grande, para poder desarrollar estrategias y encontrar mecanismos de incorporación a la cultura de la compañía en las nuevas tecnologías. Pero luego, saliendo del ámbito organizacional, cuando fui responsable del diseño de la movilización para la construcción participativa en Colombia del Plan Nacional de Senado de Educación 2005-2016, en el que realizamos un enorme desarrollo participativo que buscó salir de la encuesta hasta construir espacios de deliberación, de discusión, aprovechando la tecnología en la Internet, el modelo saltó a empezar a ser aplicado en procesos de construcción de ciudadanía. En su origen, el equipo de ETV le puso nombre. Dijo, esto se llama modelo de participación creciente. ¿Por qué? Porque el planteamiento va indicando cómo, en la medida en que avanza, incrementa, se perfecciona, la comunicación se hace mucho más real y más profunda la participación. A mayor comunicación, mayor participación. Bueno, ustedes lo han trabajado y recuerdan que se plantea que el primer nivel de participación posible es la información. Una comunidad, una sociedad, un grupo que tenga información ya de alguna manera está participando. Pero luego vienen otros dos niveles que suponen la opinión, la posibilidad de decir ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Este es mi argumento, lo veo de esta manera, así es como lo entiendo. Primero, lo que llamaríamos el juego de las opiniones, que es la consulta. Y que es donde se ubican todos los estudios de percepción, las encuestas, donde simplemente la persona puede decir ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Pienso esto? ¿Pienso aquello? Sin profundizar el juego de las opiniones. Pero avanzamos, ya no solamente a decir sí o no, ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En la deliberación, a proponer mis argumentos, a discutir, a deliberar, a construir participativamente. Estos dos niveles, o estos tres niveles, la información, la consulta y la deliberación, tienen como propósito lograr decisiones ilustradas, que quien debe tomar la decisión, que en muchas oportunidades, sobre todo cuando estamos hablando de lo público, no puede hacer consensos así de sencillo, porque sus decisiones implican consecuencias penales, consecuencias que pueden acarrearle dificultades posteriormente, porque él tiene que responder como funcionario por la decisión. Sí puede decir, ok, la decisión es mía, pero quiero escuchar, quiero saber qué opinan, quiero conocer otros argumentos y probablemente dentro de lo que se escuche, encuentre otras maneras de entender el problema y pueda variar mi decisión o pueda realmente acercarme a la decisión más acertada. Nuestro problema es que pocas veces somos claros en cuanto al nivel de la participación. Esta participación que busca ilustrar la decisión no es reconocida ni entendida por la gente. Tal vez ustedes han escuchado o han dicho aquello de, ¿para qué asisto a esas reuniones? Si el Señor nos pone a todos a hablar, a votar corriente y finalmente hace lo que Él quiere y decide lo que quiere. No es así. Y para quien así piensa, le invito a que reflexione en esa idea que puede sonar a un juego de palabras, pongan la atención, pero realmente no lo es. Opinar o argumentar. Si yo no estoy de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo, si la decisión que se toma es diferente a lo que yo opiné o a lo que yo argumenté, pues simple y sencillamente yo estaba tomando la decisión. Tenemos que aprender a entender que nos sentamos con nuestro argumento, nos sentamos con nuestra opinión para levantar personal, para levantarnos con la opinión colectiva. Me siento con mi opinión, me siento con mi argumento para levantarme con nuestro argumento. Algo similar sucede cuando avanzamos ya no al juego de los argumentos, sino al juego de los intereses en la deliberación, en la concertación, perdón. Allí también debería ser, me siento con mi interés para levantarme con nuestro interés. Pero nos han formado para imponer nuestro interés. Es lo que sucede, por ejemplo, en los presupuestos participativos. Cada persona va delegada por su comunidad, no para contribuir a encontrar la mejor manera de invertir el recurso disponible, sino para traerse lo que su comunidad necesita, para traer la pavimentación de la calle, para traer el puente que se necesita, para traer la adecuación del parque, lo que nosotros necesitamos. Y no lo que, puesto en común en la concertación, nos indica que es mejor para el colectivo en su conjunto. Hacia adelante está la corresponsabilidad. Es decir, cuando, una vez concertada la decisión, nos comprometemos políticamente con ella. Asumimos responsabilidades frente a su cumplimiento. Y hasta aquí llega lo que ustedes tienen en el documento que recibieron. Tiempo más adelante, hace unos cinco años, un filósofo colombiano que desafortunadamente ya falleció, que fue durante mucho tiempo director del Instituto Pensar de la Universidad de Javeriana, Guillermo Hoyos, en una conversación de aeropuerto, me dijo, yo creo, Juan Camilo, que hay un nivel más allá de la corresponsabilidad, que es la cogestión. Cuando, además de políticamente comprometerse con la decisión, nos comprometemos con la ejecución de la decisión. Cuando participamos en la ejecución de la decisión, cuando cogestionamos la decisión. Y allí hay un nuevo nivel que probablemente perfecciona muchísimo más la posibilidad de la participación. Ahora bien, estos ejercicios, el de la ETV, el del plan decenal, el de la política de desarrollo económico de Bogotá, que construimos en 2010 con este ejercicio, los que hemos hecho, con este modelo, perdón, los ejercicios que hemos hecho en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, de la cual he sido su asesora hasta hace muy poco, durante algunos años, para la discusión de toda la comunidad universitaria en torno a la acreditación institucional de alta calidad, de educación de alta calidad, nos llevó poco a poco a pensar, y digo nos llevó porque todo esto ha sido producto de equipos con los que he interactuado y que cada vez me han permitido ver más a partir de sus preguntas, a partir de lo específico de cada problema que enfrentamos, nos llevó, repito, a preguntarnos por la representación. Y en la gráfica que les estoy enviando, completamos el modelo. Si ustedes observan, una vez hemos crecido, entendiendo cómo los niveles de comunicación aumentan la participación, si nos devolvemos, entendemos cómo esto acota y determina la posibilidad de la representación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la información es universal. Todos pueden recibir la información y tener acceso a la información, pero no todos pueden ser consultados. Esa es la razón de ser de las muestras representativas que nos ofrece la estadística. Cuando nos dice, si usted toma una pequeña porción seleccionada con unos criterios de representatividad específicos de la población y determina lo que esa pequeña proporción piensa con unos niveles de confianza, puede hacer inferencias a la totalidad. Es decir, no todos son consultados. Con mayor razón, no todos pueden deliberar. Y aquí empieza a aparecer la necesidad de los liderazgos. Los espacios de deliberación son espacios básicamente donde aparecen y se reúnen los liderazgos de los diferentes grupos, de las diferentes comunidades. Por eso es tan importante que las comunidades, al elegir o al reconocer liderazgos, tengan en cuenta que esos liderazgos efectivamente recogen sus planteamientos, entienden sus propuestas y van a los escenarios de deliberación y a los escenarios de concertación a defender y a trabajar y a construir colectivamente a partir de esas propuestas, a partir de esas necesidades. La seriedad con la cual definimos quienes nos representan garantiza la calidad en los escenarios de deliberación, los escenarios de concertación y, por supuesto, con mayor razón, en los escenarios de corresponsabilidad. Cada vez son menos los que pueden participar y en la congestión ni qué decir. Alguna vez, haciendo un trabajo sobre un video sobre presupuestos participativos, entrevisté en Pasto a Antonio Navarro Wolf, un político colombiano quien entonces era gobernador de Nariño, después de haber sido con mucho éxito alcalde de Pasto con experiencias participativas que enriquecieron muchísimo la cultura democrática del país después de la Constitución de 1991 y el doctor Navarro me decía Juan Camilo, estoy convencido de que la participación democrática plena como está pensada solamente es posible en unidades territoriales locales relativamente pequeñas. Es decir, donde es posible que todos de una u otra manera expresen su opinión o participen en la decisión. Pero en la medida en que se amplía el tamaño de la población, en que se amplía la complejidad del territorio obligatoriamente se impone la representación y es allí en donde cada persona que hace parte de estos espacios debería entender que para concertar debe haber deliberado antes suficientemente, haber consultado y haber informado a aquellos que representa para tener claro exactamente cuál es su posición, para tener clara su posición y tener la autoridad suficiente a nombre de quienes representa de intervenir en esa concertación y con mayor razón si se trata de escenarios de corresponsabilidad o escenarios de cogestión. Y bien, queridos estudiantes, solamente quería aportarles estos elementos que son desarrollos posteriores al documento o al texto que ustedes van a leer o que están leyendo y pues nada, decirles que me complace mucho que estemos trabajando en nuestras universidades este tipo de temas y que podamos desarrollar estas ideas. Mucha suerte, me alegra haber podido compartir con ustedes las cosas que he venido aprendiendo y descubriendo en mi trabajo y probablemente habrá otra oportunidad. para que sigamos conversando.